Vendedores del mercado municipal de esta ciudad mostraron su descontento ante el incumplimiento de parte de las autoridades locales quienes anunciaron meses atrás el asfaltado de las calles de los alrededores del importante punto de venta. Mi opinión sobre esta calle es que ese hombre vino a sacar a todo el mundo aquí para asfaltar y cuánto hace de eso. Y mira la calle como están, cada día peor. Es decir que es una prioridad arreglar esta calle. Mira la situación lo primero fue lo que hay de barato frente a Yoma. De barato es una cosa que está hecha que se puede dejar así y asfaltar la calle. ¿No saben? Claro, porque el polvo daña todas las frutas y se daña de una vez. ¿Y la gente no quiere pasar? Claro papá, tú mira cómo está la gripe. Y aquí el alcalde, el sinvergüenza del alcalde ese, dijo que iba a arreglar esto. Todito votamos y cooperamos con él. Le limpiamos la calle y cooperamos, todo bien. Y no ha arreglado nada, ese ratrero. Porque es un mentiroso, se habla de hoy. Esta calle no sirve para nada, que se arregla. Estamos ahí está hoyo. No, la calle está mala, mala, mala. No sirve, pero está viendo cuántos hoyos hay ahí. Y él dice que lo primero que prometió a Ale, que él le iba a arreglar la calle, todavía ni las manos le han puesto. ¿Cómo que le afecta? Pues por ahí no puede uno ni pasar. Pues cuando viene a ver cualquiera se rompe un pie ahí. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.